Hola, estoy haciendo este video porque creo que es muy importante que recordemos que la vida es un espejo y todo el tiempo está reflejando lo que nosotros estamos pensando, sintiendo y haciendo y muchas veces estamos esperando a que algo suceda para entonces nosotros sentirnos felices o positivos o animados y la forma en que realmente suceden las cosas es al revés, nosotros primero tenemos que sentirnos felices tenemos que enfocarnos en lo positivo, tenemos que animarnos y entonces la vida y los resultados que tengamos a nuestro alrededor van a reflejar justamente eso, si mientras más le sonreímos nosotros a la vida, ella nos va a sonreír más es muy importante que recordemos eso, que no tenemos que esperar a que las cosas sucedan nosotros tenemos la labor de ser los que empiecen a pensar diferente, empiecen a sentirse diferentes y empiecen a actuar diferentes, para entonces poder sentirse diferentes y vivir diferente la vida siempre nos está reflejando aquello que nosotros somos las cosas buenas y las cosas malas si estamos pensando en cosas positivas nos vamos a sentir mucho mejor y vamos a empezar a ver mejores cosas en nuestra vida y también es muy importante acordarnos que cuando cambias la manera de ver las cosas las cosas, las cosas que ves cambian todo es punto de vista cuando cambias la manera de ver las cosas, las cosas que ves cambian recuerda, todo lo que eres se refleja en el exterior todo en tu vida es un resultado de lo que has pensado, sentido y actuado eso es todo, entonces a partir de hoy o cada día intentemos no esperar a que se nos dé si nosotros antes haber dado, no esperar a que la vida nos dé razones para sonreír sino nosotros buscarlas, nosotros sonreír y entonces más cosas van a aparecer por las cuales es sentirnos felices y animados espero hayas disfrutado este video y sé que de repente mando videos de manera muy espontánea pero bueno, así es la vida realmente todo sucede cuando uno menos lo espera las mejores cosas suceden cuando menos las esperas y es importante siempre recordarnos eso para vivir con mayor libertad, mayor tranquilidad y mucho más ánimo sabiendo que en cualquier momento algo increíble puede pasar ten un excelente día y nos vemos pronto